Caracas, 17 de julio. Noticias 24. Cuando se trata de belleza sin edad, Cher insiste en que se trata de lo que pones, o más bien no pongas, en tu cuerpo. Lea también, horóscopo del día, conoce que te deparan los astros para este martes la cantante icónica, que cumplió 72 años en mayo, ha revelado su secreto para lucir eternamente joven, y no tiene nada que ver con cirugías plásticas. Sin embargo, sus estrictas reglas no dejan lugar para el vicio ocasional, no bebo, no fumo, no consumo drogas, nunca lo hice. Hago ejercicios y soy bastante buena con mi dieta, excepto que me gusta el chocolate. Dijo en el programa Today, me hace feliz, ya sabes, si quiero poner mis senos en mi espalda, son mías, dijo una vez acerca de tener procedimientos cosméticos. Se ha sometido a una rinoplastia, un aumento de senos, un estiramiento facial y una cirugía dental, aunque cualquier especulación sobre los procedimientos recientes es solo un rumor. Además de compartir sus secretos contra el envejecimiento, Cherry Mamma Mía, se sentó con la productora Judy Kramer con la estrella de Today Show, Katy Leigh y Ford, para hablar sobre su papel en la película. Cherry interpreta a la madre de Meryl Streep en la secuela, a pesar de que solo es tres años mayor que la actriz. Sin embargo, declaró estar muy feliz de participar en el set, que fue una experiencia increíble. Esta fue una de las aventuras más extraordinarias de mi vida, dijo, Todos fueron muy amables y simplemente me amaron, con información de Daily Mail.